¡Suscríbete al canal! Sí, no te eches para atrás, yo la compuse, pues habla del cotorreo ahí que tuve con una morra, es verídico, la neta, sí, sí fue, sí, ahí estuve saliendo con una morra ahí un par de meses, tres meses, una onda así, y pues yo me clavé pues, entonces este... Pues yo veía que la morra estaba como que 50-50, estaba como que sí, pero no, no, pero sí, pues yo andaba más atravesado, entonces este... Pues básicamente le... o sea... La rola la hice cuando ya, bueno, déjate porque si no te voy a spoilear, este, entonces pues ya básicamente lo que trata la rola fue lo que hice, pues qué pedo mija, le echamos candela o qué rollo o qué, entonces este... Pues lo que hice la rola, pues ya sabes de veras lo que siento, ya sabes que soy un poco intenso, pero pues intenso de amor, ya sabes que te pienso todo el tiempo y todo el rollo, pues sí... Y nada, 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 no te eches para atrás y toda la onda, y pues este... Pero pues al final la morra se echó para atrás, pues... Sí, este, valió Mauser ahí y... Y de eso va la rola, pues o sea... Este, de que pues... Me pasó eso y compuse la rola de la historia, pues de que básicamente pues yo me... Me gustó mucho esta morra y pues... Me clavé, pero pues la morra, pues no, no estaba... Al cien, pues a lo mejor la morra estaba nomás ahí sacando cubre. Oye, Luis, yo creo que cuando... Alguien compone y canta la letra que él compuso, obviamente, y más basado en una historia real... El sentimiento es más genuino y además la conexión con el público creo que será más directa, ¿no? Sí, como que viene todo el combo completo, ¿no? Sí. Ahí viene todo el rollo ahí, este... Pues yo la escribí, yo la interpreté, yo la grabé y aparte la voy a cantar en vivo, pues ya viene todo el rollo acá. Está chín, pues. Oye, y esta canción pues ya está en plataformas desde el 16 de junio, perdón. Y en estos días, ¿qué te ha dicho tus fans, tu público respecto a esto que estamos platicando, de que es tu historia, que si conectan, ¿qué te dicen? Sí, la verdad, sí, mucha gente me ha mandado mensaje o me han, este, ¿cómo se dice? Este, etiquetado en las historias y todo este rollo, de que la neta, la regla se les quedó bien pegada, pues, del coro, y que la han traído todo el día, y que está bien padre, y que algunos se identifican con ella. Este, pues la neta, muy buena, muy buena respuesta, pues, de parte de ahí, de los plebios que la han escuchado, pues, la verdad, muy agradecido en ese aspecto. Si he tenido buen, buena aceptación ante la, la sociedad y la raza ahí. Por lo mismo, pues, porque es algo, es algo que, mira, la neta, es algo muy orgánico, pues, es algo que, que me pasó a mí, y entonces, trato de ser una persona abierta en ese aspecto, pues, o sea, sin, sin tanto rollo, pues, así me pasó, pues, y ya, pues, aunque, o sea, no me importa si perdí, pues, y no me da pena, pues, porque a todo el mundo le puede pasar. Claro, entonces, porque ya ves que hay mucha gente de que, ah, no, este, me cortaron, o me mandó la fregada, pero no hice nada porque les da pena, pues, el que, ay, uy, pero a mí no, la neta, pues, ¿qué tiene? Pues, sí, pues, Juan y un mouse, ¿qué voy a hacer? A todos nos mandan o nos han matado, ¿no? ¿Manden? A todos nos mandan o nos han mandado lejos, pues. Sí, pues, sí, pues, no hay pedo, pues, o sea, todo bien, no pasa nada, o sea, el mundo sigue girando, y hay un friego de mujeres ahí, si te gusta todo el rollo, pues, o sea, no pasa nada, pues, te vas a encontrar con otra morra que te agrada y toda la otra. Entonces, sí, la neta, volviendo, me desvío un poquito, volviendo al rollo, la neta, sí, mucha gente se ha identificado, a mucha gente le ha pasado, a mucha gente le está pasando, o a mucha gente le va a pasar. Oye, Vinicio, y todo proyecto tiene una propuesta y un mensaje, en el caso de tu proyecto, ¿cuál sería la propuesta y cuál es el mensaje que quieres transmitir al público? La propuesta, pues, es el género, ¿no? El género, digámoslo, como esa fusión, el norteño, lo que le llamaron norteño pop. Ahorita yo no le puse norteño pop, yo pensé que era norteño, pero, pero, de acá, de Can Sonora, pues, tengo varios amigos que se dedican a tocar puro norteño, pues, puro, puro norteño. Entonces, sí me dijeron, no, es que tu onda, tu estilo de voz, y tu manera de cantar, y tu melodía, y todo ese rollo, está más popera, pues. Entonces, y la instrumentación norteña, entonces, ahí uno funciona, y entonces, pues, se puede hacer norteño pop o popteño. Yo, ah, ok. Pues, básicamente eso. Me fui, ¿y qué me preguntaste? ¿Y el mensaje que le quieres transmitir a la gente? El mensaje. Pues, la neta, en cuestiones de letra y todo ese rollo, o sea, mi manera de componer, básicamente es muy a la onda de eso, pues, de lo orgánico, así como de lo que vives al día a día, pues. Entonces, pues, quisiera, pues, es que no, no, pues, el mensaje de cada de mis canciones, pues, que es algo, que es algo vivido, y que, y que sí, y que se van a identificar con ellas, pues, no, porque siento que estoy siendo, o sea, humanamente así, normal, pues, o sea, un ciudadano normal, como todos, que chambeamos, que nos levantamos temprano, que hacemos ejercicio, que esto y que lo otro, o sea, pues, eso, o sea, la, 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 la vivencia, así como es tal cual, pues, que vas al oso por un litro de leche, pues, o sea, pues, todo el mundo lo hace, o sea, todo este rollo, el cotorreo, la humildad también, y toda esta onda, pues, o sea, todo fine, y, pues, los mensajes de las canciones, pues, que es eso, básicamente, pues, o sea, es simpleza, pues, pero a la vez, se te, se te queda, pues, porque te quedas tú, ah, es cierto, oye, qué loco, sabes, como sí me pasó, órale, o a lo mejor puedes pensar, ah, pensé que yo nomás lo pensaba, porque nunca lo he externado, pues, si me entiendes, entonces, por ahí puede ser todo ese rollo, pues, de todo bien. Perfecto, Edicio, pues, muchas gracias por tu tiempo, y, pues, tus redes, para estar al pendiente de, de este tema, y de lo que venga a partir de hoy. Sí, sí, muchas gracias a ti por el espacio y el tiempo, este, mis redes sociales son Instagram, Vinicio López Music, Facebook, Vinicio López, Twitter, Vinicio López, YouTube, Vinicio López, ahí para que vean el video oficial, y, este, ya está todo, y ahí para que lo chequen, está bien perrón, y, este, y en todas las plataformas digitales ya está la canción, no te eches para atrás, para, de Vinicio López, en Spotify, y, ya hice Pandora Music, iTunes Music, este, Apple Music, y todo este cotorra, todo ya está ahí. Perfecto, Vinicio, pues, muchas gracias y todo el éxito. Muchísimas gracias a ti, te mando un abrazote, buen día. Hasta la próxima, gracias. Adiós. Bye, bye. Adiós. 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 Adiós.